La enseñanza de la alimentación y de las primeras papillas es tan importante desde un punto de vista madurativo como nutricional. Durante los primeros años de vida es cuando se instalan los hábitos alimentarios. Entonces, como vos le enseñas a comer a tu hijo, es la forma que va a comer durante el resto de su vida infantil. Por eso es tan, pero tan importante que le enseñas a comer sano y respetando los horarios. Para que el comienzo de la alimentación sea una experiencia positiva y agradable, el bebé debe poder estar bien sentado y sosteniendo la cabeza firmemente. Y esto difícilmente lo logren hasta los 6 meses de edad. Los menores de esta edad suelen ser muy curiosos y cuando ven a los papás comiendo demuestran mucho interés. Pero ojo, esto es solamente curiosidad. La mayoría de los menores de 6 meses no están en condiciones madurativas para comenzar a comer. Bueno, los bebés menores de 6 meses tienen muy vivos los reflejos que son los que le permiten extraer la leche tanto del pecho como de la mamadera. Pero que son los mismos que a su vez, si yo trato de alimentarlos por medio de una cuchara con semisólidos, van a lograr que el bebé termine sacando la comida de la... La leche de madre es muy dulce y por eso los bebés prefieren el gusto dulce. Si yo comienzo a darles una papilla dulce, seguramente la van a aceptar. Pero después va a ser muy difícil darle una papilla salada. Por eso yo te recomiendo que comiences con papillas saladas que son las verdaderamente nutritivas. Puré amarillo, puré verde, carne, pollo, pasta. Pero una advertencia. Cuando yo digo papilla salada, es para diferenciarlo de lo dulce. A las papillas de los bebés no hay que agregarle sal. La sal hace mal. Te hace mal a vos, me hace mal a mí y le hace mal a tu bebé. A continuación, le sugeriremos algunas recetas para preparar las primeras papillas. Puré verde. Acelga, espinaca o zapallito, preparado con salsa blanca o queso crema. Puré amarillo. Zapallo o zanahoria con una cucharada de aceite o la yema de un huevo duro pisado. Diluir con caldo sin sal o la leche del bebé. Polenta, vitina o avena. Requieren cocción. No deben prepararse con leche maternizada, pues ésta no se puede cocinar. Prepararlas con caldo y luego diluirlas o enfriarlas con la leche del bebé. Legumbres. Arvejas o lentejas. Bien hervidas y procesadas. Todas estas papillas pueden servirse solas o combinadas. Existe un mecanismo de defensa llamado neofobia, mediante el cual se le tiene miedo a las cosas nuevas o desconocidas. Gracias a este mecanismo de defensa, el hombre de las cavernas, que estaba acostumbrado a comer siempre la misma comida, se preservaba de probar un hongo y que resultara venenoso. La cultura humana, que ha hecho de la comida una ceremonia muy importante, ha disminuido mucho este reflejo. Pero en los chicos todavía está presente. Por este mecanismo de defensa, para poder incorporarle un alimento nuevo, a los chicos hay que ofrecérselo entre 8 y 12 veces en un ambiente de tranquilidad, de juego, de calma, de confianza. Recién ahí vas a poder incorporarle las comidas nuevas. Cuando empezamos a alimentar a nuestros hijos con papillas, lo importante es, por ahí una de las cosas más importantes, es respetar el ambiente. Es muy importante que esto sea una situación placentera, tanto para la mamá como para el bebé. El bebé lo que tiene que hacer es aprender a manejar un alimento diferente del que venía acostumbrado. Conviene dejarlo jugar con la comida, presentarle distintos gustos, no solamente dulce, porque normalmente los bebés prefieren la comida dulce. Presentarle diferentes gustos, presentarle diferentes texturas, para que aprenda a manejar las diferentes texturas. Conviene que este sea un momento de los dos solos, o sea, no darle de comer al mismo tiempo que el resto de la familia, para que no se distraiga, porque él está aprendiendo, en realidad. Una situación muy común es que si a vos no te gusta el brócoli, y cuando se lo ofrezcas a tu hijo, él ponga cara de asco, entonces vos vas a decir, viste, yo sabía que no te iba a gustar, y chau para siempre al brócoli. En cambio, si vos le das una comida, que para vos es muy importante, porque vos la comías de chica, o porque vos pensás que es una comida muy sana, se la ofrezcas tantas veces como sea necesario, hasta que la acepte. Como verás, el gusto de los chicos está determinado en gran medida por la experiencia de los padres. Entonces, es tu responsabilidad que tu hijo tenga una dieta sana, variada y equilibrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!